¡Fauricio! 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 Solamente en palabras de agradecimiento, de acompañamiento, la verdad que los agradezco de corazón. La verdad que la carrera nunca imaginé tener que pasar por ahí como esto. Toda mi vida me conduje con honestidad, transparencia. Mi familia está acá, estamos pasando un momento muy tenso, duro. La verdad que pensar en haber hecho lo correcto, haber expuesto a la familia, haber intentado hacer algo, por lo menos dije intentado porque nos encontramos con alguna respuesta que nunca quisimos tener. Y obviamente encontrarme con esta respuesta desde lo institucional, desde quienes me tienen que proteger y avalar, me terminan pegando en la cabeza. Simplemente lo que puedo decirles, y la verdad que hoy, fíjense, parece hasta irisorio, quienes me asisten y me ayudan a defenderme de todo esto, es el propio servicio público de la defensa penal. Simplemente puedo contarles, en este momento, de lo que se me apunta y que es, que he cedido mis funciones por haber investigado el narcotráfico y el narcomerudeo en la zona y en la ciudad de Rufino. Ese es la... el delito que cometí. ...de lo que se me acaba de notificar, de haberme cedido mis funciones por haber investigado el peor de los delitos que nos atraviesa como comunidad. Si yo solamente me tengo que dedicar a perseguir a quien roba el televisor de un vecino, a quien roba la moto de un vecino, y no tengo que ir por los grandes que nos hacen tanto daño, ¿en qué me tengo que convertir? En nada. ¡Bien, Mauricio! ¡Suelta, Mauricio, suelta! ¡Bien, Mauricio! Yo simplemente nuevamente les digo muchas gracias por esta movilización tan espontánea, de estar todos acá, el afecto, el apoyo. Ojalá esto demuestre que podemos hacer algo y que todos juntos, la voz de todos juntos, de todos nosotros, de lo que la premisa fue de la marcha que se viene haciendo de un Rufino sin droga, sea el motivo y el llamado de atención de muchos. Y ojalá sea también el de mi superior, que recapacite y reflexione sobre lo que hizo hoy. ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Grenuncie! ¡Grenuncie! ¡Soy el superior! Les pido por favor, obviamente lo que tenemos que demostrar a nosotros es lo que no queremos que nosotros nos muestren. Y nosotros lo que tenemos que demostrar es que somos civilizados y que las cosas son pensadas y razonadas. En este momento acá no está el superior. ¡Cagón se muere! Hay personas que han venido a hacer lo que se les ha ordenado y simplemente eso. Les pido por favor, es gente que no tiene nada que ver con las directivas que cumplen y simplemente me queda pedirles por favor encarecidamente que los dejen retirar. Si no tiene nada que ver que se vayan hermanos como vinieron y listo, y vos seguís con las funciones que estás haciendo. A ver doctor, nadie está en contra de los empleados, pero el doctor Merlo está acá. Bueno, al doctor Merlo, un superior suyo. Y que venga el que venga el que venga el que haga el sinófono, que es el que armó todo esto. Les pido por favor, permítanme retirar que esto... Doctor, ¿a usted le ha exigido que salga para calmar un poco a la gente y aprender a salir fiscal? Por supuesto que lo que quiero es calma, por supuesto que lo que quiero es calma, por favor. Mauricio Pobre va a seguir siendo fiscal normalmente, mañana. ¿No le llama la atención doctor que 48 horas antes de cerrar el plazo para presentarse a concurso le intervenga a la fiscalía? Mire, los defensores que me asisten, mire, yo la verdad que en este momento ni pienso lo que estoy diciendo. No tengo... Le pido por favor, no quiero contestar cosas que después tenga que dar explicaciones en el marco de la investigación que me están haciendo. ¿El doctor Merlo todavía está acá adentro, doctor? No, tengo entendido que no, por lo menos no. No, se acabó, se acabó. ¡El auto está acá! ¡Se va con una bruja! Bueno, gracias, gracias. Bueno, doctora Gambá, a ver si nos puede dar... ¿Usted ha estado representando, por favor? Ha estado representando... El doctor Clavero lo va a representar el Servicio Público de la Defensa Penal, por ahora quien no está acá, pero va a intervenir el doctor Mariano Maciol, el defensor regional, dado la trascendencia del tema. ¿Puede salir un cachito, por favor? Es junto con el doctor Domínguez y el equipo de la Defensa Penalcónica. ¿Qué tipo de delito se está notificando que se ha comenzado a investigar? No llegamos todavía a entender bien, pero lo que se especifica en la inscripción es supuestamente un exceso en la atribución del cargo, como si se hubiera excedido en la función que le ha sido asignada en la ley de africanía. ¿Usted estuvo doctor en la oficina mientras estaba el doctor Merlo? ¿A qué le estaba? ¿Tomando declaración? ¿Le estaba haciendo una imputativa? No se hacen declaraciones sin la presencia del Consejo de Abogado Defensor y normalmente se lo puede informar mejor en la información y que va a ser el defensor asignado. Primero siempre se aconseja analizar cuál es el contexto de la investigación, qué es lo que está pasando para que luego él pueda explayarse, dar todas las comunicaciones del caso y proveer a la mejor defensa para él, lo mejor para su defensa y para su situación. Doctora, ¿el que puede dar solamente la notificación o vienen a tomar declaración? No, no, no. Es una notificación de que se inició la investigación. Eso es todo lo que se hizo. Es un aviso para que él se defienda, tome las medidas de interés. No sabemos nada todavía, más que hay que la investigación por un presunto, un supuesto exceso en lo que es la conclusión de su trabajo. Doctora, ¿en qué puede repercutir la situación? ¿En qué puede repercutir esta situación sobre la Fiscalía y el doctor de Clavero? Hoy por hoy, nada. Hoy por hoy, nada. De transubmisiones, eso no ha sido tratado en absoluto. Es solo una notificación de que se inicia una investigación. Eso es todo lo que después se les va a dar más explicaciones a través del defensor asignado, que es el doctor Raciones, junto con Domínguez y el equipo de la Fiscalía General Pública, por lo menos por ahora. Muchas gracias. Bueno, la palabra de la defensora regional, la doctora Silvia, la gente sigue a apostar acá. Bueno, de acuerdo a lo que se ha dicho, que no estaría adentro el doctor Matías Merro, pero bueno, la gente sigue acá. Nosotros queremos que está adentro porque no ha salido por ningún lado. Porque hay apostados y nada.